La quincuagésima quinta feria de Libro y Festival Cultural Universitario ya comenzó. Exposiciones, cine, teatro, danza, música, conferencias, talleres y actividades académicas que te tendrán muy ocupado hasta este 24 de marzo. Mi nombre es Itla Santana y esto es el Informativo Cultural, la mejor guía para estar al día de la oferta de arte y cultura de la Universidad de Guanajuato. Inicia la semana con cine, con la cinta Moby Dick, que forma parte del ciclo Cine Debate 2013 La Esfera del Agua en el Auditorio Uqueorio Guerrero a las 12 del día. Más tarde tenemos Teatro para Ti, con la presentación del Grupo de Teatro del Campus Irapuato Salamanca en el Mesón de San Antonio. Si buscas música, no te pierdas por la noche del concierto de la Orquesta Sinfónica Estudiantil del Demug o de la presentación de la Estudiantina del Campus Irapuato Salamanca. Y como parte del ciclo de cine europeo en Guanajuato, disfruta de la cinta alemana Absurdistán en la escalinata de la Universidad a las 8 de la noche. Este martes 12, como parte del ciclo Cine Debate La Esfera del Agua, disfruta de la cinta Apocalypse Now en el Auditorio Uqueorio Guerrero. Te invitamos a la presentación del libro Historia del Arte Escénico en el Auditorio Uqueorio Guerrero a las 6 de la tarde. Presenta Luis Palacios y Edgar Ceballos. Por la tarde, en la plazuela de San Fernando, disfruta de Rocolé y su concierto Voces y Cuerdas. La cinta francesa con la que continúa la muestra de cine europeo en Guanajuato es una execución ordinaire. A las 8.30 de la noche, te invitamos a disfrutar de la presentación del Grupo de Teatro Batracio con Un Lugar de la Mancha en el Mesón de San Antonio. Este miércoles 13 te invitamos a seguir disfrutando del ciclo Cine Debate La Esfera del Agua con la cinta japonesa Ponjo en el Auditorio Uqueorio Guerrero a las 12 del día. Y si estás interesado en nuestros paneles temáticos, no te puedes perder el de Agua y Derecho, temas fundamentales que se llevará a cabo en el Salón de Actos de Derecho. Para todos los adoradores del audiovisual, los invitamos a asistir a la función del colectivo Malora que nos presenta un compilado de videoarte en el Mesón de San Antonio. Con 13 años de trayectoria, la agrupación mexicana Big Bang Jazz nos presenta un repertorio dinámico y explosivo con toques de romanticismo en su concierto de este miércoles 13 en el Teatro Juárez. No te lo pierdas. Y para cerrar el miércoles con más cine, disfruta en la escalinata de la Universidad de la Cinta Francesa El Nacimiento de los Pulpos. Este jueves 14 tenemos varias actividades para ti, como conferencias, mesas redondas y paneles temáticos en torno al agua. También este jueves finaliza el ciclo Cine Debate La Esfera del Agua con la cinta francesa La Pesadilla de Darwin. Disfrútala en el Cine Club. Por la noche hay varias opciones para ti. Se presenta la compañía de danza experimental de Lola Lince, así como también la rondalla señorial de la Universidad de Guanajuato en la plazuela de San Roque. Y si buscas teatro, te recomendamos ampliamente Cuentos de Hadas para Adultos de Bernardo Govea. Como parte de la muestra de cine europeo, no te pierdas la cinta francesa, está todo perdonado. Este viernes hay mucha danza, conferencias, paneles temáticos y música aparte de Cine Club, que comienza con el ciclo Cinema Planeta Presenta con el documental Flores en el Desierto. Por otra parte, el cuarteto de música Klesmer Cherele se presenta en la plazuela de San Roque. Y si prefieres música de cámara, el ensamble Zephyrus te va a encantar. Se presentará en el teatro principal, no te lo pierdas. La muestra de cine europeo proyectará la cinta Sony Boy. Y para el fin de semana hay varias actividades para los pequeños, como lo es el concierto de los Papos Rodantes, rockfusión para niños en la plazuela de San Roque. Sigue disfrutando del cine con el documental Naika, viaje a la Cueva de los Cristales como parte del ciclo Cinema Planeta Presenta. La estudiantina de la Universidad, en conjunto con la estudiantina de la Escuela del Nivel Medio Superior de León, ofrecerán un concierto en la plazuela de San Fernando este sábado. Y si te gusta la música electrónica, no te pierdas de la presentación de Shopbukara con su electro-indie en el teatro principal. The Dinner Club es la cinta con la que continúa este sábado la muestra de cine europeo. Y este domingo queremos invitarte a disfrutar de más cine con la proyección del documental La Era de la Estupidez, que forma parte del ciclo Cinema Planeta Presenta. Por la tarde te invitamos a la presentación de Teatro Entre Dos, con La Palmera, y al taller de actuación con La Suerte de la Fea. La Compañía de Danza y Música Popular Mexicana de la Universidad de Sonora nos presenta su programa Tradición Mestiza en la plazuela de San Roque. Cierra la semana con más cine con la cinta Bomboyage en la escalinata de la universidad. Te recordamos que tenemos varias promociones como pases para eventos y muchos libros para ti a través de nuestra página de Facebook, extensión UGTO. Con más de 24 casas editoriales y participantes, la Feria del Libro te espera con varias exposiciones en nuestras galerías, un sinfín de talleres infantiles, funciones de títeres, presentaciones de libros y actividades académicas. Visítala en el patio del Antiguo Hospicio Jesuita de 10 de la mañana a 10 de la noche de lunes a domingo. Me despido por esta ocasión. Te esperamos en la próxima edición del Informativo Cultural. Agradecencia a todos conmigo yasha abastecidos por la kerra de la Universidad de Estadística de San Roque. tedra Recaemeas. Usa un telefon de Lithián de la année atmosfera de la aliveza. Te esperamos en la próxima edición del simple laboratorio. Te esperamos en la próxima edición del informativo. Te esperamos en la próxima edición del небольшor y caballaje. Me despido por la judía delañón que debamos ver lospatientos.